Hola, ¿qué tal chicos del Salón 61 y 62? Esta es nuestra segunda clase, es nuestra segunda clase en línea. Corresponde a la segunda semana después de vacaciones. Me alegra, primero que nada quiero decirles que me alegra que estén al pendiente de sus actividades. Vamos a trabajar en esta semana con la lección 22. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar la lección 22? Necesitamos tu libro de trabajo y lápiz y borrador, es todo lo que vas a necesitar. Bien, vamos a irnos a tu libro. Repito, estamos en la lección 22, página 81, ¿sale? Si no tienes tu libro a la mano, búscalo porque lo vas a necesitar, vas a contestar solo en el libro. Para esta sesión no necesitamos la computadora, todavía no vamos a trabajar con ningún programa en específico hasta posteriormente. Bien, dice, algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia es la facultad de racionar, conocer, aprender y resolver problemas. Además, aplicas tu inteligencia todo el tiempo, aún en las situaciones que parecen más simples, como cruzar una calle. ¿Qué tan complicado puede resultar? Sin duda alguna, cruzas calles frecuentemente sin pensar en todas las decisiones que hay que tomar basadas en la información que recibes. Entonces, ¿viene un auto? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan rápido? ¿A qué velocidad debes cruzar? ¿Hay algún obstáculo o camino? ¿O qué camino debes seguir? Perdón, dice, para cruzar una calle. Imagina que vas a programar un robot que puede ver, escuchar y moverse como tú, pero no sabe qué hacer si no le dices de forma específica. Por ejemplo, si escucha el motor de un auto, entonces gira la cabeza para ver de dónde proviene ese ruido. Bien, vamos a irnos a la página 82 y dice, la inteligencia artificial. Sabes muy bien que una computadora te puede ayudar a resolver una gran cantidad de problemas, pero en realidad, ¿la computadora es inteligente? Los aparatos y dispositivos que tienen inteligencia artificial, IAA, que son las siglas de inteligencia artificial, parecen ser extremadamente inteligentes, pero en realidad, solo siguen instrucciones. Los programadores escriben algoritmos para que, dependiendo de si cumplen ciertas condiciones, las computadoras hagan una cosa u otra. Ahora, voy a repetir nuevamente este párrafo, porque ahí tenemos unas palabras claves. Dice, los aparatos y dispositivos que tienen inteligencia artificial, parecen ser extremadamente inteligentes, pero en realidad, solo siguen instrucciones. Los programadores escriben algoritmos para que, dependiendo de si se cumplen ciertas condiciones, las computadoras hagan una cosa u otra. Bien, ¿qué vamos a necesitar aquí? Dice, forma equipo con un compañero para jugar al gato. Elijan quién será el humano. Él jugará las O y usará toda su inteligencia para ganar. El compañero será la inteligencia artificial. Él jugará las X y no podrá pensar ni tomar decisiones. Solo debe seguir las instrucciones que se muestran en el papel. La inteligencia artificial comienza el juego. Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí recomiendo que tú seas la inteligencia artificial. Ve a retar a algún primo, quien esté contigo, lógicamente, en tu casa. Sabes que no puede salir para nada. Entonces, puede ser tu hermano, tu hermana, primo, prima, mamá, papá, hasta en la noche, cuando termine de trabajar. Puedes pedirle que te haga el favor de acompañarte en esta actividad. Es muy sencilla y va a ser muy rápido. ¿Sale? Se trata de jugar gato. Vamos a ver cómo lo vas a hacer. Aquí dice, papel con inteligencia artificial. Soy el papel inteligente. Juguemos gato. Yo juego las X y yo comienzo. Quiere decir que tú aquí vas a comenzar, pero vas a seguir las indicaciones como lo está marcando tu libro. Es decir, acá en la siguiente hoja, mira, tienes las cuatro partidas que vamos a jugar. ¿Sale? Vas a jugar cuatro partidas con el papel, con tu libro, con la página 82. Este pequeño papel te va a decir qué es lo que tienes que hacer paso a paso. Tú no tienes que pensar ni tienes que decidir qué es, a dónde quieres, en qué lugar quieres ocupar y poner esa X. ¿Sale? Vas a seguir tal cual como viene aquí. Por ejemplo, dice, como las X empiezan, es decir, tú, dice, juega la X en una esquina. Entonces, te está diciendo que lo puedes hacer en una esquina. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta o esta, pero en una esquina. ¿Sale? Es tu primer movimiento. Esperas a que la otra persona, quien te esté acompañando, ponga su letra O en cualquier otro apartado. ¿Sale? Tú no le vas a decir absolutamente nada. Tú te vas a ir con tu papelito. Dice, segundo movimiento. Si el humano, o sea, tu acompañante, no lo ha ocupado, entonces juega X en la esquina diagonalmente opuesta. Es decir, si yo pongo aquí mi X como primer movimiento y está vacía, la esquina opuesta, que viene siendo esta, entonces aquí voy a poner otra X. Si está ocupada, ¿qué voy a hacer? Dice aquí, juega la X en la esquina diagonalmente opuesta al primer movimiento. Si no, juega X en cualquier otra esquina que esté libre. Entonces, me está diciendo que si no está esta, porque yo decidí aquí poner la X primero, si no está esta, entonces voy a jugarlo en cualquier otra esquina. Puede ser aquí, puede ser aquí. ¿Sale? Esperas a que haga el movimiento tu acompañante y viene el tercer movimiento. Si hay dos X y un espacio en una misma línea, entonces juega X en ese espacio. Entonces, si yo a mi segundo movimiento ya hice un cambio aquí, hice un cambio aquí también. Entonces, si yo tengo este vacío, entonces te está diciendo que marques aquí. ¿Sale? Si este espacio ya está ocupado y elegiste esta parte, entonces marcas aquí. Si este espacio ya está ocupado, elegiste esta parte, entonces marco aquí. ¿Sale? Si se está entendiendo más o menos cómo va el juego, dice el siguiente. Entonces, juega la X en ese espacio. Si no, juega la X en una esquina vacía. ¿Sale? Te está diciendo paso a paso con dos movimientos donde tienes que irte a poner esa X. Cuarto movimiento. Si hay dos X en un espacio en la misma línea, entonces juega X en ese espacio. Si no, si hay dos O y un espacio en una línea, entonces juega X en ese espacio. Te está diciendo, entonces, que si alguien ya puso dos espacios, por ejemplo, aquí ya se puso la O, perdón, y aquí también. Entonces, lo que tienes que hacer es poner tu X para que esa persona no gane. ¿Sale? Te está diciendo cómo ganar el juego. Si te fijas bien, desde el tercer movimiento ya pudiste haber ganado. Si no, en el cuarto tienes que ganar. ¿Sale? Entonces, aquí ya terminamos, se supone, así como los movimientos que hice yo, ya terminé la primera partida. Vas a seguir jugando las siguientes partidas solamente haciendo caso a la hojita que viene aquí. ¿Sale? Cuatro partidas. Tú eres la inteligencia artificial y tu acompañante es el humano. ¿Sale? Bien, mientras vayan jugando aquí en la primera partida, tienes que poner cuántos puntos van a ir sumando. ¿Sale? Por ejemplo, aquí dice, juega cuatro partidas y anota los puntos al ganador. Un punto para empatar y el cero al perdedor. Quiere decir que si tú ganaste la primera partida, te vas a llevar dos puntos. ¿Sale? Si empataron, un punto. Y cero si perdiste. ¿Sale? Aquí hay cuatro espacios donde vas a poner cuántos puntos tienes. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sale? En la primera, si ganamos, dos. ¿Sale? En la segunda, perdiste cero. En la tercera, empataron uno. ¿Sale? Cuatro partidas. Aquí también va para el humano. Van para los dos. ¿Sale? Para tu acompañante, que viene siendo el humano. Y tú, que viene siendo la inteligencia artificial. ¿Sale? Dice, una vez que termines, vamos a leer aquí en la página 83. Referirnos a inteligencia artificial es hablar de programas que permiten que un objeto se comporte de manera inteligente. Con la inteligencia artificial, las computadoras pueden jugar gato o ajedrez, entre muchas otras actividades. La tarea del programador es considerar todas las posibilidades. ¿Sale? O sea, todos los posibles movimientos, así como lo hicieron con el gato, para poder ganar. ¿Sale? Viene aquí. Humano contra inteligencia artificial. Es decir, tu acompañante contra ti. Tal vez pienses que es imposible ganarle al papel inteligente, debido a que la inteligencia artificial comienza el juego. Así que ahora tú serás el programador. Es decir, el encargado de redactar las instrucciones que debe seguir la inteligencia artificial. Abajo dice, termina las instrucciones para que la inteligencia artificial nunca pierda, sin importar cómo juegue el humano. O sea, siguiendo el ejemplo que nos dijeron arriba, ¿sale? En la página 82. Sí, 82. A ver, vamos a ver si está ahí. Sí, la 82. ¿Sale? Siguiendo el ejemplo, si te fijas, es muy similar a lo que quieren que hagas. Vas a redactar tú cómo ganar siempre estas partidas de gato. Dice, otro papel con inteligencia artificial. Soy un papel inteligente, juguemos gato. Yo las X y el humano comienza. Entonces, ahora comienza el humano. ¿Cómo le harías tú para ganar siempre ese juego? ¿Sale? Suponiendo otra vez que tú eres la inteligencia artificial. ¿Sale? Una vez redactado, dice, pon a prueba tu algoritmo jugando algunas partidas con un compañero. Uno será el humano usando las habilidades para ganar. El otro será la inteligencia artificial y solo podrás seguir las instrucciones que has escrito. ¿Sale? Y nuevamente jugamos cuatro partidas y aquí anotamos dos puntos al ganador, un punto si es empate y cero puntos si pierdes. ¿Sale? Aquí van las cuatro partidas para cada uno. ¿Sale? Recuerda que los dos llevan los puntos al mismo tiempo. No necesario que juegues ocho veces. ¿Sale? Nada más en cada partida anotar de la inteligencia artificial y del humano. ¿Sale? Ahora vamos a ver qué te llevas de tarea. Espero que haya quedado claro. Dice en la tarea. Leer con atención y contestar páginas 81-85 que fueron las que hicimos ahorita juntos que te expliqué. Envía captura, es decir, fotografía de tu trabajo al siguiente correo. ¿Sale? Te voy a dejar el correo en las instrucciones. Esa va a ser tu tarea. ¿Sale? Si te fijas bien, es muy sencillo. Solamente es leer paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Recuerda que este video lo puedes regresar, lo puedes pausar y lo puedes ver cuántas veces necesites para que te quede clara la actividad. ¿Sale? Una vez terminada, mándame tu archivo y yo te califico. ¿Sale? Bueno, nos vemos en la siguiente semana con la siguiente lección. Cuídate mucho. Bye. 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 Buenas. Bye. ¡Gracias!